al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picada. Usted ganó una apuesta. Bueno, no apostamos, pero debo de reconocer que ganaste el día de ayer con el la mención del tío Ciro, tu tío, tu tío Ciro. ¿Qué? Tu tío es tu tío Ciro, ¿No? Sí, sí mencionó lo de Género García Luna, que es lo que hoy le planteamos al presidente. Es que sí, sí estaba obligado, la neta sí estaba obligado. Mira, a mí no me sorprende, no me sorprende, yo sé que, o sea, no me sorprende, no me sorprende. Pero, bueno, lo hizo, dijo, ayer en la noche mencionó Ciro Gómez Leiva, el tema de la, pues, del Género García Luna, pero nada más para complementar, véanse esta chulada, la Fiscalía General de la República hace unas cuantas horas, informa en un comunicado que la cosa se complica para el tío Género, ahí nada más para cerrar este. La Fiscalía General de la República, o esto, esto como a respuesta incluso de la mañanera, porque recuerda que yo le planteaba al presidente en la conferencia el día de hoy, que ya regresamos, por cierto, que si se iba a abrir una carpeta de investigación sobre, a raíz de estos audios, sobre los, vaya, las amenazas de Género García Luna hacia periodistas, el hostigamiento hacia periodistas para que no investigaran sobre él, o sobre las, los sobornos, o bueno, los moches millonarios que le dio a medios de comunicación para exactamente lo mismo, para que no hablarnos sobre él. Entonces, la Fiscalía General de la República responde que en el caso de Género G, la Fiscalía General de la República ha obtenido órdenes de aprehensión en diversas carpetas y procesos en su contra. La primera por delitos de uso endebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. En el caso de los ceferezos, este es caso ceferezos. El caso de los ceferezos se acordará que es uno de los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado mucho en donde hicieron un negocio con los ceferezos, con los penales federales, un negociazo en tiempos de Calderón, encabezado por Género García Luna, en donde, ¿cuál es la mayor, qué es lo jugoso, lo más jugoso de ese negocio? Bueno, pues que tenemos que pagar tres mil pesos por reo, por día, en los penales, y los tienen en condiciones de hacinamiento, estos penales prácticamente los contratos completamente este jugosos, desproporcionados al Estado mexicano, y que ya han estado arreglando. Recordar a que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, ha estado mencionando de forma regular cómo han avanzado con este ajuste en el tema de los ceferezos. Entonces, bueno, ahí hay una carpeta de investigación y una orden de aprehensión. La segunda por enriquecimiento ilícito. La tercera por introducción ilegal de armamento, que es el caso rápido y furioso, del cual todos nos acordamos, y se encuentran diversas investigaciones en trámite de las que se espera el cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional frente a los Estados Unidos. Conforme a las diligencias pendientes, quedan a darse a conocer en versión pública y será de inmediato. Entonces, esa es la respuesta que nos da, o bueno, que surge a raíz de la mañanera, del planteamiento que le hicimos al presidente López Obrador, sobre las investigaciones que existen, y deja abierta, bueno, menciona claramente que existen otras varias investigaciones que próximamente se darán a conocer en versión pública. El caso, aquí, vaya, qué bueno que existen, qué bueno que existen, porque en caso supongamos que Genaro García Luna le dan 20 años de prisión en Estados Unidos, que no creo. Yo, yo creo que a Genaro, si bien le va, le dan pena, este, la pena completa, ¿no? La cadena perpetua, si bien le va. Imagínense qué es lo que podría ir mal. Entonces, si bien le va, le dan cadena, para mí le darían cadena perpetua, pero supongamos que le dan 20 años, supongamos, supongamos que se apega algún criterio, como la esposa del Chapo, y que busca que le den menos. Bueno, bajo esa lógica, ¿qué es lo que pasaría? Genaro García Luna tendría que cumplir su sentencia en Estados Unidos estos 20 años, y de forma inmediata México, cumpliendo los 20 años, ya cuando lo vayan a sacar, México tendría que solicitar su extradición para vincularlo a proceso y ejercer estas órdenes de aprehensión que tienen pendientes, y entonces regresarlo a México para meterlo al bote en México para que pague por los delitos que compete aquí en México. Ese es el proceso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahora le recuerdo el caso de Cárdenas Palomino, que lo mencionaba hoy en la mañanera, parece que sí existe, esto hemos por confirmarlo, parece que sí existe, y vaya, sería lógico que existiera esta intención por parte de Estados Unidos de extraditar a uno de los socios, a uno de los socios más importantes de Genaro García Luna, que es Luis Cárdenas Palomino, al cual también le han abierto carpetas de investigación por casos similares a los que están viendo acá. Entonces, en ese caso, vamos a ver qué pasa, porque, bueno, el presidente López Obrador ha dicho que no tendría problema, que si en caso de que se requiera, pues ya se verá, pero también ha sido insistente en que se lleven, ¿no?, los casos de los delincuentes mexicanos en México, y que no se extraditen como es la costumbre, ¿no?, que siempre se llevan y que aquí no les abren carpetas de investigación, sino que los dejan a la justicia de Estados Unidos, y muy bien, gracias, la de aquí de México. Yo seguiré insistiendo en que aunque esto es un gran avance, que bueno, porque no lo habíamos visto, o sea, vaya, desde que Genaro García Luna cometió estos delitos, o presuntamente, por el término legal, comete estos delitos, hasta hace dos años, no habíamos visto que se abrieran carpetas de investigación en su contra. Él estaba perfectamente amparado. Entonces, pasaron muchos años y es un gran avance, gran avance que existan estas carpetas de investigación, pero está en Estados Unidos. A los que queremos ya acá, es a Ricardo Anaya, es a Luis Videgaray, es Enrique Peña Nieto, son a los que nos tocan a nosotros. Yo creo que México tiene todo para demostrarlo, solo hace falta voluntad, diría yo, voluntad. Sí, mira nomás, mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta, pura galleta, el señor productor, no, mira, ya, para tus pensajes, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, van a le van a poner dislike, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita, manitas, suelta las manitas, suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.